Me dirán que te ven de otro brazo salir yo sonriendo diré ojalá seas feliz sin embargo te quiero y me duele saber que al dar vuelta a la espalda ya no tuviste piel te verán sonreír de otro brazo pasar triste recordaré que yo te dejé ir hasta siempre mi vida hasta siempre mi amor hoy que ya no eres mía que te cuide Dios te verán caminar de otro brazo al altar si te acuerdas de mí reza para olvidar que te acuerdas de mí y te acuerdas de mí y que te acuerdas de mí Gracias por ver el video.